Hola, hola, por aquí Stephanie Lee, tu shopinista para comprar, ganar y gozar de nuevo. En esta ocasión con la segunda parte de la guía shopinista en Estados Unidos, donde te hablaré de nada más y nada menos que vivienda. Rentar apartamento o casa, comprar apartamento o casa. Eso es lo que vamos a estar hablando en esta segunda parte. Comprar una propiedad es recomendable si estás decidida completamente a quedarte de forma permanente en los Estados Unidos. Mi sugerencia es que consultes con Realtors. Rentar apartamento es más económico en los depósitos. Las rentas pueden ser iguales o más altas que rentar una casa, pero por espacios más pequeños. Además de que si rentas en comunidades de leasing, que son bien comunes alrededor de Estados Unidos, usualmente todos los años pues te aumentan el pago mensual. Ahora, rentar apartamento en estas comunidades es recomendable si no quieres gastar mucho dinero en solicitar rentas a dueños de casas específicamente. Además de que es más económico inicialmente, así que es una solución a corto plazo. Ya si te quedas a vivir a largo plazo en los apartamentos, pues estarías pagando más que si rentaras o compraras una casa para ti. O sea, que la pagarás para ti. Todo depende también de la localización, de el precio de la casa, de la hipoteca, de tu crédito, del porciento de interés de tu préstamo hipotecario, etc. Pero eso es otro tema más profundo en el cual no vamos a estar indagando precisamente en esta guía, porque aquí nos estamos enfocando en quienes se van a mudar a los Estados Unidos o incluso quienes ya viven en los Estados Unidos, pero se van a independizar. Así que van a comenzar a emprender su propio camino como adultos independientes. Rentar casa es más costoso en los depósitos, en las solicitudes, así sea que el dueño de la casa no te apruebe, tienes que pagarlo. Las rentas sí podrían ser más económicas por espacios más grandes versus los apartamentos. Como dije ahorita, todo depende de la localización. Y además, cuando le rentas directamente al dueño de una casa, podrías estar viendo contratos en donde la renta mensual sea fija por dos años, tres años, etc. Ahora, rentarle a los dueños de las propiedades directamente puede ser más complejo al momento de solicitar. Primero, vas a ver que te cobran un fee, un cargo, por solicitar para ver si el dueño te aprueba para alquilarle la propiedad. Y no tienes garantía de que seas aprobado. Tampoco te reembolsan esos cargos por aplicar para rentar. En este caso, podrías verte en una situación en la que tengas que estar gastando, por ejemplo, 75, 100 dólares por cada casa que te interese rentar. Y pues cada dueño tiene como que sus requisitos. Algunos son más flexibles, otros más exigentes. El crédito, volvemos otra vez, es sumamente importante. Te verifican tu récord criminal, si tienes empleo, cuánto tiempo llevas con tu empleo, etc. Así que rentarle a dueños de propiedades, según mi experiencia y mis investigaciones, puede ser más complejo, tedioso y costoso. Tanto en la renta de apartamento como de casa directamente a su dueño, debes verificar si aceptan que vivas con mascotas, si te cobran un depósito, más una mensualidad mensual. Por eso. Y bueno, ahora vamos a entrar más en lo que son los pros y los contras de apartamento y de casa. Los pros de rentar casa, como dije anteriormente, la mensualidad fija anualmente. Más espacios, costo de renta más bajo, dependiendo de la localización, eso es bien importante. Podrías tener estacionamientos ya propios, asignados exclusivamente para ti, especialmente si rentas en townhouses que tienen garajes o casas regulares que tengan garajes. En los contras de rentar casa, pues el más significativo es el proceso de encontrar, ¿verdad? La casa como tal, el proceso de solicitar, gastar en las solicitudes, etc. Otro es que no siempre vas a tener facilidades adicionales versus como pasaría en estas comunidades de renta de apartamento. Puede variar, puede que sí, puede que no. Pero no es lo usual. En los pros de rentar apartamento, como expliqué anteriormente, el proceso de aplicar puede ser mucho más rápido y económico. No estarías gastando tanto como buscando rentar una casa de dueño específicamente. Otro de los pros sería que puedes encontrar facilidades adicionales como piscina, gimnasio, oficinas con wifi. Spas, parques para niños, control de acceso, comunidades con actividades que ayudan a la adaptación de un nuevo lugar. ¿Por qué? Porque son como un estilo hotel en realidad. En los contras, pues también lo expliqué anteriormente y vuelvo y lo recalco. La renta puede ser un poco más alta mensualmente. Anualmente la renta no es fija. Puede ser que en el primer año estabas pagando $1,300, $1,500 mensual y en el próximo año cuando se te vence el contrato, te dicen que tendrías que pagar $100 más mensuales, $200 más mensuales, etcétera. Todo depende de cada comunidad de renta, que los términos, condiciones, etcétera, son bien variables. Un contra en cualquiera de los casos, sea rentar casa o apartamento, es que siempre te van a verificar el crédito en todas las solicitudes que hagas. Así que si tratas de rentar tres propiedades diferentes, van a ser tres verificaciones de crédito diferentes y esto te baja la empírica del crédito. Así que es bien importante que tengas mucho cuidado con las solicitudes que hagas, además de que si, como dije anteriormente, si son a casas de dueños que las rentan directamente, pues te van a estar también cobrando un fee que luego no te van a devolver si deciden de negarte la solicitud y no rentarte a ti. Para concluir esta segunda parte de la guía shoppingista en Estados Unidos, en base a mis experiencias e investigaciones, vuelvo y lo recalco, te sugiero las siguientes estrategias. Número uno, contacta Realtors, si puede ser más de uno, mucho mejor. A diferencia de Puerto Rico, la República Dominicana, por ejemplo, muchos se conocen por ser pequeños, tenemos gente en común que nos diga dónde ir y dónde no. Estados Unidos es bien grande, la diversidad cultural y de idiomas es igualmente grande, así que la dinámica es bastante diferente. Por eso yo me inspiré incluso a realizar esta guía en español que realmente espero que te ayude y te brinde confianza en tu mudanza y que así, verdad, no te sientas perdida o perdido. Para aprobar uno o dos años, yo te sugiero que empieces con rentar en comunidades de apartamentos para que así conozcas bien dónde quedan las mejores áreas, las escuelas, si tienes niños o adolescentes, los estilos de vida que estés buscando de acuerdo a tus metas. Y luego de ese periodo de prueba, considero que deberías tener unas conclusiones más claras de que si te quedas donde estás, te mueves a rentar casa o comprarla donde más te convenga o, por último, verdad, como última opción, te regresarías a tu país. Si quieres que te recomiende mi lista de contactos de vivienda, escríbeme al correo electrónico que tienes en pantalla, academiashopinista.gmail.com Ahora, vamos a estar pasando a la tercera parte de esta guía shopinista en Estados Unidos, donde vamos a hablar de transportación, comprar carro usado, nuevo o lease. Hemos llegado al final de esta parte, pero antes de que pases a las próximas, quiero preguntarte qué opinas de lo que te acabo de compartir. Todos vivimos experiencias diferentes, de pronto tú tienes algún tip que nos puedas compartir y así puedas hacer un granito de harina para nuestra comunidad shopinista y de verdad que me encantaría que lo escribas en los comentarios. Incluso comparte este video con tus amigos por si lo necesitan. Suscríbete aquí en mi canal y activa la campana de las notificaciones para que veas todos los videos que voy a seguir compartiendo. Bien importante, te voy a dar un tip pro. Conéctate conmigo en todas las plataformas digitales, comenzando por nuestra aplicación móvil La Shopinista, que la puedes descargar libre de costo en tu tienda de Android, iPhone o iPad. Te recomiendo que me sigas en Facebook e Instagram, más que actives las notificaciones para que así estés al tanto de todo, porque tú sabes que en cada una comparto contenido y sorpresas diferentes. Ahora que estamos conectados, pasamos a la continuación de esta guía shopinista en Estados Unidos.